¿Y estamos? Estamos entonces Bueno, el motivo de este video es el motivo de agradecimiento a toda la gente que me ha saludado por esta fiesta y que me ha dejado los mejores augurios de mi parte, sepan que soy un agradecido total de eso y les agradezco de verdad los llamados en privado por whatsapp, los llamados por bueno, los deseos de felicidad por los amigos del Facebook, así que les agradezco de verdad ese cariño por mi así que les deseo una feliz fiesta realmente una feliz navidad y que sepamos aprovechar y que pensemos para adentro en esta navidad para cambiar tal vez un poquito este mundo que sea un poquito más llevadero que sea un poquito mejor así que vaya mi agradecimiento y una feliz fiesta y les voy a dejar este tema que se llama Cristo del Madero y que habla un poco de esto de esta fiesta tan especial que es para nosotros los cristianos los creyentes que creemos y los que no creemos creemos o aquellos que no creen también debería serlo y y y y y y Hay un hombre solo, nacido en Belén, con la cruz al hombro por Jerusalén. Pueblo en pies descalzo, harto y traicionado, carga su calvario, mi rey coronado. Dicen que en la escena, su reino del cielo, que Dios es el Padre y es todo lo bueno. Los lloraron culpables y los sentenciaron, con que leite juzga ser el crucificado. Pobre Cristo en el madero, solo contra el mundo entero, tanta bondad infinita, los hombres nunca entendieron. Perdón, perdón Señor, perdón, perdón Señor. Más de dos mil años, sin haber amado, judas del presente. También te fallamos, un salmo nos dice, según tu palabra, si la fe te alumbra. Brilla la esperanza, y lo prometido será el fin eterno. Y el que nunca tuvo, de él será el cielo, pobre Cristo en el madero, solo contra el mundo entero, tanta bondad infinita. Los hombres nunca entendieron, perdón, perdón Señor. Perdón, perdón Señor. Perdón, perdón Señor.